Al darle rienda suelta a mi pasión Me encuentro entre muchos sentimientos Que emanan de este humilde corazón Que ama su nación En alma y pensamiento Emanan de este amante corazón En alma y pensamiento Porque es admirable tu hermosura Tiene su gran corazón Resaltas entre las estrellas Muy cerquita del Creador Y es que es algo sorprendente Somos de bella nación Así que arriba mexicanos Amemos nuestra nación Y es que es algo sorprendente Tienes un gran corazón Resaltas entre las estrellas Muy cerquita del Creador Y es que es algo sorprendente Somos de buena nación Así que arriba mexicanos Amemos nuestra nación Así que arriba mexicanos Amemos nuestra nación Amemos nuestro amor Amemos nuestro amor Amemos nuestra nación Amemos nuestra nación